Esta era la última guardra que quedaba, pues ya mañana la voy a hacer tabla, porque si querías los cubos, mañana llega otro camión, si no llega el sábado, porque esta es la última que queda de la tanda, ya se hizo todo tabla, es lo que vino y vio Ivón, me entiendes, pero aquí estamos a la...